Vamos con información de fichas de gemprancia, específicamente en el Paris Saint Germain, equipo que está en plena reestructuración, dejando ir a jugadores claves como Lionel Messi, Sergio Ramos y muy probablemente también deban salir Mbappé y Neymar. Sin embargo, el equipo estará por adquirir algunos jugadores sin costo alguno para ser parte del equipo. Hasta ahora, el más sonado es Moussa de Belé, jugador de Lyon, que terminó su contrato y está a búsqueda de un club. De Gea está también en la mira debido al bajo nivel que ha mostrado Don Arnua. Marco Asensio es otro jugador que podría llegar al equipo, ya que también terminó su contrato con el Real Madrid. El último es Kamala, jugador del Frankfurt, que también se quedó sin contrato y sería buscado por el equipo paisino. Estos son algunos nombres de los jugadores que podrían llegar al conjunto francés sin inversiones millonarias y de alta calidad por parte de cada uno de ellos.